¡Gracias! ¿Qué opinas del partido de hoy, Ricardo? Interesante ver a estos dos equipos tan parejos en todo, ¿no? ¡Levante la mano, Alfredo! ¿Con qué equipo estás jugando? Con Bayern Múnich y Alan con Chelsea. ¡Gracias! 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 Y el Bayern Múnich cobra este es el arranque. ¡Gracias! ¡Gracias! Van Bom en la tienda. Close en la tienda. Se acerca. Penalty inobjetable. Final. Gol. Gol. Lo platicamos. El primer gol es para Alfredo Bueno Sandoval. ¡Dale un aplauso por favor! Ahí está anotando el penalti ligado. Hay que dejar el nerviosismo fuera. Qué gran tranquilidad para cobrar. Este juego recibe su primer gol y estamos 1-0. Excelente ejecución. Se quedó solo. Gol, gol, gol. Golea. Las atacadas no se alaban tanto como los goles, pero esta sí que se la merece. Bayern consigue un giro de esquina, eh. Puñetazo como si fuera el rival. Esa que levanta. Las porras de los chicos, ¿dónde están? A ver, un grito para Alfredo. Allá está su mamá de Alfredo. Buenas tardes, señora. ¿Y dónde está la porra de Alan? Alan. Se acerca y quiere. Si gana Alan. Dice que los va a invitar las chelas a todos. Y vique. Ribery. Se concede la ley de la ventaja. Había concedido la ventaja y señala finalmente. El árbitro Silva. Qué gran equipo está ante nosotros, Ricardo. El Bayern Múnich es una tradición del fútbol alemán y mundial. Schmeinstacker recibe. Qué buen jugador. Qué bárbaro. Es un jugadorazo, un verdadero jefe de la media cancha. Consigue recuperar el balón que le quitaron. Ventaja para Bayern Múnich. Quiere el balón y va por él. Y recupera el balón para su equipo. Drogba. No logra pasar la pelota. Va por la de Gatos. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer el árbitro? Holger. Qué bonito atacó. Y vique. Múnich. Quiere el balón y va. Silbatazo del árbitro. No. Vamos a ver si viene amarilla. Maloud. Qué piensas que haga ese hombre el día de hoy. El delantor necesita una gran movilidad hoy en día, Enrique. Hay poco tiempo y poco espacio en el área rival. Segundo. Múnich. Puebla. Closer, recibe. Cole, recibe. Vaya el ingenio navegazo Metiendo la pierna por el balón Centro al área a buscar No lo fue, pero sigue en juego Excelente marcación Ahora el rival tiene el balón Malud Philipp Lam bloquea el tiro cruzado Y Vique Rafa Buscará hacer daño con este tiro libre Llaman para cobrar el tiro libre No es un especialista Va por la de gatos Y Vique Ribery Müller Frank Lampert Cole Ahí se ve la técnica individual Entra con miedo, pero logra alejarla de gatos Anelka Ahí la oportunidad Al margen para Titubeo Por poco Y no logra despejar Le metió TNT Lo puede ser, Ricardo no le dio dirección a esa pelota No quedó cómodo al momento del disparo Qué forma de perder la pelota Malude Necesita reventarla de ahí Tan como el recibe Ese es buen fútbol Una gran opción defensiva Que bien se tiró Y Vique Que bien juega la defensa Para imponerse La pelota queda en la deriva Y la pierde Müller Ese es un buen pase Le roban el balón al oponente Bien la defensa E100 Frank Lampert Qué chulada de jugar Vean cómo la dovin Tú Y Vique Recién recibe Anelka Cerca, cerca, cerca Buen rechazo Sac nuevamente al alquero Le van a decir el son Son, son Le faltó su aire Bien rechazado Es profundo Escienda tiene Bien pecado Córmer para Chelsea Cómo lo hizo para salvar eso Qué bien se vio el alquero ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Silva el final de la primera mitad ¿Qué piensas, Ricardo? Pues el penal Ha sido la diferencia Hasta el momento En un buen partido Diría yo, Enrique El árbitro tiene una sonrisa El Chelsea Da por comenzado En el segundo tiempo Interpuso bien Interpuso bien Closing Maloude Balcón y Colas Mayor precisión En el toque Quiere el balón Y va por él Es 100 Es una gran intercepción Buen servicio Lebris quiere la redonda Y se desvía Y sale afuera Saque de banda Para Payer Munich Van Bommel Va por la de Gajos Tiene todo para clavarla Termina en su contragolpe Y seguramente Se alegra a los contrarios Se acerca Y quiere el balón Es buena ocasión Y pase a la mierda Se acerca Y quiere el balón Leve tropezón Pero continúa Firme Y Vigen Va por la de Gajos Puede apoyarse Hacia muchos lados Quiere el balón Y va por él Bayern München Tiene el balón Ribery Pase filtrado Interceptado Por la defensa Arranca un compañero Bien Despeja el peligro Despeje Que termine en control Del equipo contrario Ribery Ahora ¿Qué va a hacer El árbitro aquí? Van Buiten Ribery Klose Qué bonito Tóquen Vean nada más Majestuosos En el acompañamiento Drogba Bayern München Con la de Gajos Müller Bayern München Se aplicó la ventaja Y después Señano Ahora tenemos El recuento De las faltas De hoy Está perdiendo La esférica Maloud La pasó Al estilo Arriba Imperio Quiere el balón Y va por él Se le va el balón Corner Para el Chelsea No sé cómo Se quedó Con ese balón Se acerca Y quiere el balón Frank Lampert Qué buen paso Bayern München Tiene el balón Va por la de Gajos La intercepción Justo a tiempo Gol Gol ¿De quién De quién ¿De quién te llamas? ¿De quién? Gol de Alan Estuvo muy bien Ese gol Parece que siempre Está en el lugar Indicado Y en el momento Preciso Como que tiene un instinto Para saber Dónde ponerse Dónde estar colocado Siempre Eficiente En el terreno De juego Pues este partido Va empatado Varios cambios De los técnicos Para buscar Un mejor partido Vamos uno a uno Chicos Necesitamos un primer lugar Definitivamente Frank Lampert A Nelga De Michele Va por la de Gajos Calou Arranca Nelga Bueno igual Sigue Lejos del peligro Pase equivocado A Nelga Calou Los defensivos Necesitan hacer presencia Cuidado En una de esas jugadas Por Ian Este árbitro Tiene vista de águila O se equivocó El balón cambia De dueño Close en la tienda Lam Y Beacon Schmeinz Tager Robin Bola caliente Y la detiene Se está luciendo El día de hoy El pase llega A su compañero A pesar de lo elevado Totote Tiene un saque de meta Pues el partido Empatado ¿Dónde está la porra De Alan La porra De Alfredo Que porras Lampard 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 Maldúd Filipe Lam Bloquea el tiro Cruzado Esta puede ser la última Para Chelsea Chelsea quiere ganar Viene con todo En el córner Jugó muy bien Pero nadie lo acompañó Solo quedan cinco minutos De los noventa El marcador Aún muy parejo Ah, qué buen balón El portero sale Y atrapa ese centro Es difícil definir Quién gana este partido La verdad Están parejísimos Que pase tan malo Uf Lo pegó horrible Schweinsteiger recibe Ahí el árbitro Se metió en el camino Roman Michael Buena decepción Ahora puede avanzar Pelota que busca Un destinatario Atoca bonito Pape Ahí le roban La pelota ¿Quién más va a jugar El mortal De esta vez? Servicio muy malo ¿Quién? Diga me juro Que se van a Contar Cerca Hombre Está dificilísima De resolver Después de 90 minutos Se mantuvo El empate Tiempo extra Y si no Penaltis Vamos a ver Vamos a ver Si ahora Alguien se impone A Nilka La jugó Como con imán ¡Gol! Tiene la ventaja ¿Quién me quedó? Gol de Alan ¿Dónde está su perra? ¿Qué es lo que se puede resultar fundamental? Bueno Aquí puede haber una oportunidad Qué bonito tocó Esa fue la intervención De un disparo Ese gol Era el del empate Ahí en pantalla Los disparos que hemos visto Agarra el balón Y lo acaricia Como se acaricia la novia Quiere el balón Y va por él Esa que le manda Anilka Taloura Bello pase para Anilka Tiro de esquina Que puede definir la contienda Desaprovecharon ese tiro de esquina Y perdieron el control de la esférica Y Viken Se acerca y quiere el balón Obtiene el balón Con un excelente cargo Ahí se le regresa la arquera Anilka Maloud Ese sí parece un ataque que promete Maloud El centro se queda en la defensa Close recibe Ribery Michael Frank Lampert El árbitro Dinesil Batazo Pues esto ha terminado Ah Verdad Chicos Dejenlos que se concentren Demenzaría la victoria Deligrosa la entrada de Ribery Estaba Apretadisísima Schmeinsteiger Wallen Paso típicamente puro Tiene el balón y va por él Bueno chicos Un 3-1 por parte de Alan Los que estáis ahí sentados Viendo la final Que sepáis que falta más fútbol Porque después de la siguiente final Que será la de Tekken Viene la final de Pro Evolution Soccer Mortal Kombat Antes Perdón Mortal Kombat Y después la final de Pro Evolution Soccer Que no es FIFA Todos lo sabemos Pero será también aquí en el escenario ¿Vale? Vamos a ver Que pueden hacer En este ataque Estupeke Parecía que entraba Pero apareció El arretero enorme La defensa de Bayer Se prepara Para defender El córner El centro es bloqueado Tiro libre En buena distancia Y Vique Va por la de Gatos Calou Tiene oportunidad de cruzarle Los defensivos No le quitan el ojo A esa pelota Va por la de Gatos Riveri Malou Torito ejemplo de habilidad Está en buena posición Para mandar un pase cruzado Ese centro es muy peligroso Se desaprovechó ese tiro cruzado Ahora los contrarios Tienen la de Gatos Llega antes a la pelota Final del juego Triunfo de Chelsea Ganar aunque sea un amistoso Es un buen sentimiento Para estos chamacos Pues ahora sí Ya se terminó esto El primer lugar Es para Alan Gabriel Lovato Un aplauso por favor Chico de la playera negra El segundo lugar Para Alfredo Bueno Sandoval Un aplauso por favor Le pido a Raúl Que suba por favor Para hacer la premiación Raúl Community Manager De EA En México Un aplauso para él Por favor Y estamos esperando Al tercer lugar Eduardo Yañez Murrieta El tercer lugar El tercer lugar Del torneo Se lo lleva Eduardo Yañez Se lleva Tres juegos Que están aquí Que es Ship 2 Shadows of the Dam Alice Madness Returns Y 500 pesos Felicidades Tómenle foto Por favor El segundo lugar Alfredo Bueno Sandoval Muchas felicidades Pasa por acá Perdón 500 pesos Y esto Estos son los El segundo lugar Es para Alfredo Bueno Sandoval Felicidades Se lleva Tres juegos Y mil pesos Primer lugar Alán Gabriel Lobato Baltazar Muchas felicidades Se lleva un balón Firmado por la Selección Mexicana Cuatro juegos Y Tres mil pesos Les pido por favor A los participantes Del torneo De Mortal Kombat En la categoría De principiantes Pasen de este lado Por favor La categoría De intermedios Y la categoría De avanzados Esos son El torneo Que se va a jugar Ahorita Mortal Kombat Y también Les va Aquí Nuestros Amigos De Food Foodblog.net Les van a regalar Una playera También Dos de tres El torneo De Mortal Kombat Se va a jugar Dos de tres Para cada una De las categorías Posterior a este torneo Viene el torneo De Marvel Versus Capcom Tres Y cerramos Con Pro Evolution Soccer 2011 Con Pro Evolution Soccer 2011 Bueno ya tenemos Bueno ya tenemos A los primeros Dos participantes De la categoría De principiante En Mortal Kombat De este lado Tenemos a Mercurio Hernández Que va a jugar Con Scorpion Y de este lado Tenemos a Arturo Vargas Mejía Que va a jugar Con Kun Lau De este lado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Get off of here! Scorpion wins. Round two, fight! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, wow! Round three, fight! ¡Get off of here! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cumbre! ¡Finish him! ¡Suscríbete! ¡Vamos al desempate! ¡Fatality! ¡Suscríbete! 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 Arturo Vargas es el ganador de la categoría principiantes de Mortal Kombat vamos con la categoría de intermedios y al final hacemos la premiación a todos categoría de intermedios Ira Alfaro Moranchel y Héctor Romero Calderón Ira, perdón, sube por favor y Héctor Romero wow, Ira qué gusto que sea una chica Ira, ¿con qué personaje juegas? Scorpion y Smoke se saludan y empezamos el torneo round one fight соб ha ha, ¡ bezas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Virgen! ¡Suscríbete! ¡Smoke wins! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Genietta! Round 2. FI E T ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tercer lugar de la final de Mortal Kombat avanzado, Sailor Rafael Soria. Segundo lugar, Rastec. Y primer lugar, Hasdero. ¡Felicidades! Vamos a jugar el torneo de Marvel versus Capcom 3. Alan Pineda. Yair Raciel Díaz. Suban al escenario, por favor. Los premios de Marvel se van a entregar en el escenario por tema de tiempo. ¿De Mortal? ¿Cómo de Mortal? De Mortal hasta el final. Hasta el final. Mientras vamos a pasar a la premiación de Mortal. Vamos a entregar los terceros lugares de las tres categorías. Sailor Rafael Soria. Pablo Rodríguez Pérez. Y Omar Alejandro Barrientos Alcántara. Pasen, por favor, de este lado. Un aplauso. Ellos se llevan. Tercer lugar. Se llevan un paquete con películas de Marvel. que trae... de Warner, perdón. Una disculpa, me equivoqué ya. Se llevan un paquete de películas Warner. Chicos, ya fue mal. Saquen sus películas y enséñenselas, por favor. Segundos lugares. Me falta un segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo, peligro. ¿Quién es el segundo lugar? Segundo lugar. Segundo lugares. Segundos lugares se llevan un kit Con cuatro juegos de Warner Para Playstation Felicidades Aira Un aplauso para Aira Un aplauso para Mercurio ¿Cuál es tu user? Y un aplauso para Yasdero Segundo lugar Primer lugar Del ¿Dónde están los primeros lugares? ¿Dónde están los primeros lugares? ¿Quiénes son los tres primeros? Primer lugar de Principiantes Arturo Vargas Mejía De este lado Se lleva su Tournament Edition Primer lugar Primer lugar de la categoría de intermedio Se lo lleva Héctor Romero Calderón Y el primer lugar de la categoría de avanzados es para Rastec No pueden subirse al escenario ¿A quién le preguntaste? ¿A quién le preguntaste? ¿A quién le preguntaste? ¿A quién le preguntaste? Por favor bájense del escenario ¿Por qué no son patrocinadores? ¿Por qué no son patrocinadores? No tengo los patrocinadores que es guardia Eso no tiene que ver con un comercial ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Oye, lo tienen que ver con Melina si quieren subir Perdón Lo tiene que ver con Melina ¿Está aquí? Perdón 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 Capcom presenta Marvel Comics Marvel Comics La final la van a jugar Alan Pineda La van a jugar Empire Koji Contra Akendok Marvel vs Capcom 3 Fate of two worlds La van a jugar La van a jugar Coz Be whose ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ahí es el ganador del torneo de marvel versus con tres felicidades por tema de tiempo vamos a hacer la premiación en el escenario de oso digital así que los espera bien un ratito vamos a apes vamos a hacer 2011 chicos te pido por favor tenemos programación de movistar necesitamos pasar unas cosas sorry dame chance si es 2011 donde están los chicos donde están los chicos de pez súbanse por favor al escenario ya pusieron baja con él baja con él a ver que se suba que se suba es que yo tengo que jugar a zrobi a ha a me ¡Gracias por ver! 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 ¡Ahí quedó el rebote! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Tiro libre Ojo que hay muchos esperando el rebote Consiguen forzar un saque de esquina Van al primer poste ¡Qué malo! Se ponen a la cabeza nuevamente Habiéndola perdido ya una vez Estoy seguro de que los jugadores tratarán de mantenerse en la línea Les voy a seguir el partido y me voy a cambiar de religión Esto es increíble, realmente increíble No había nada que pude haber hecho el portero ¡Qué forma de tapar! Pero la pelota sigue ahí Podría haber sido una buena ocasión de gol Pero el defensa despejó a córner Lanzan la pelota al primer palo ¡Y Brasilegovich! Iniesta ¡Triangulación perfecta! Villa Devuelve el balón Villa Infame, patético, penosísimo pase Y ya se parece usted Villa La mete por detrás de la defensa Señoras y señores Aquí está el silbatazo ¡Nos vamos al descanso! Parece un equipo que no está desarrollando plenamente todo su potencial Podrían fácilmente ensanchar esa defensa Con los jugadores que tienen por ambos costados Estamos preparados para una prometedora segunda parte El marcador hasta el momento es 2 a 1 Comienza el segundo tiempo Y tienen el marcador a su favor ¡Y está el gol! Con esta notación van ganando por dos goles Y tienen una linda ventaja En este gol, señor Martínez, es como usted y yo Cuando usted narra, yo comento La combinación salió perfecta Corrió al hueco Encontró el espacio Y metió ¡Dos goles en el juego! ¿Qué más se le puede pedir a un muchacho como este? Fernando Torres ¡Qué bien habrá la defensa! ¡Villa! ¡Villa! Será de manos Xavi Ahí perdieron la posición ¡Villa! ¡Iniesta! Fernando Torres ¡Villa! Ibrahimovic Messi Lo desarman y se pierde el control del esférico ¡No! Se fue desviado Dio en el defensa Le pegó con efecto ¡Por esto el marcador como pasa cerca la pelota del posto izquierdo! ¡Villa! ¡Villa! Estas oportunidades No se pueden desaprovechar de esta forma Señor Martinoli Que alguien le avise este pelajustán Que el partido ya empezó Fernando Torres ¡Atención con esta! Tienen una gran oportunidad con este tiro Esquinal ¡Villa! ¡Aquí! ¡Ojo que puede venir! Gama la pelota con habilidad Villa ¡Atención con esta porque mantienen el balón! Iniesta Fernando Torres Descarga el espacio libre por la banda Lo derribaron en el área ¡Es un penal clarísimo! Este jugador asumió la responsabilidad de tirar desde los 11 metros ¡Hay que aguantar la presión! ¡Gol! ¡Cómo le pegó esa pelota! Nunca he visto a alguien tan seguro Al pararse frente al portero y ejecutar un penal ¡Tres anotaciones! ¡Los británicos le dicen hat-trick! ¡Esto es la gloria del club hoy! Definió cómo debe hacerlo una mirada al arquero ¡Y eh! ¡¿Qué pasó?! Este delantero impone su autoridad sobre el partido Y sobre el rival que sea Han transcurrido casi 75 minutos de partido ¡Chavi! ¡Qué bien anticipó el defensivo ese pase! ¡Habrá tiro de esquina! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Defensa muy concentrada ahí en su sitio ¡Ibrahimovic! ¡Pilla! La presión es para la defensa adversaria Se fue al suelo Pero para el árbitro no es falta Fernando Torres Se mete al área ¡Otro disparo! ¡El balón está dentro del arco! Dominan totalmente el partido Ahora la ventaja es de tres goles Y por fin parecen estar más cómodos Este hombre le gusta estar al acecho Entre el medio campo y la defensa También tiene un disparo bastante bueno Y aquí lo vemos ¡Atención! ¡Atención! ¡Se viene la anotación! ¡El rebote pegó del palo! ¿Qué cerca estuvo de la anotación? ¿Y con qué potencia le pegó a la pelota? Ese poste todavía está vibrando Por la fuerza del impacto ¡Ibrahimovic! ¡Esta es una buena oportunidad para sacar el disparo! ¡Iniesta! ¡Fernando Torres! ¡El referéndico tiro libre! ¡No! ¿Qué pretende hacer? No me diga que desde ahí Quiere impactar a la portería ¡No, no, no! ¡Que traiga donde las cervezas! ¡Ese le pega mejor! ¡Ah, no, bueno! Está bien que estos muchachos Se tengan confianza Pero ese tiro Era demasiado lejos ¡Pito! ¡Pito el árbitro! ¡Final del partido! Jugaron con mucha autoridad Y clase desde el principio De su actuación Ha sido extraordinaria ¿Dónde está Luis Enrique Galindo ¿Dónde está Luis Enrique Galindo? Luis Enrique Galindo No está Luis Enrique Galindo Que es nuestro tercer lugar de PES ¿Quién ganó el torneo? ¿Quién ganó el torneo? Nombre, nombre ¿Tú eres? ¿Quién ganó el segundo lugar? ¿Quién es? ¿Quién ganó el segundo lugar? Bueno, para los que se van a decirles Que ahora cuando terminen De dar los premios A la gente de Prevolution Soccer Tenemos un trailer exclusivo De Linterna Verde Que vamos a poner en las tres pantallas Dura tres minutitos Así que el que quiera verlo Que vaya pillando el sitio